En un aposento alto, con unánime fervor, ciento veinte esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con el estruendo de los cielos descendió la gran virtud, todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo, es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está resituyendo, este gran pentecostés, y el Espíritu sus dones, nos reparte otra vez. Dios manda tu gran poder a cada corazón.